En estos tiempos de coronavirus, de COVID-19, de Corsap 2, como se lo dice habitualmente, una de las claves es saber cómo te contagias. Y todavía no había mucha información, han pasado los meses y por supuesto, algunas son de sentido común realmente, no hay que ser un epidemiólogo para darse cuenta que esto es así. Pero ahora Estados Unidos publicó las claves del contagio del coronavirus, teniendo en cuenta la información ya validada y consensuada, los Centros de Control de Enfermedades, CTC, de Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia en cuanto al número de contagios y víctimas mortales, ha publicado recientemente una guía sobre el coronavirus que intenta recopilar todas las evidencias científicas disponibles sobre su contagio. Según explican los responsables, las recomendaciones de los CTC van en consonancia con las medidas que se han tomado en los diferentes gobiernos a la hora de confinar a la población y cerrar parcial o totalmente la economía de un país. Por un lado, los científicos de este organismo confirman la dicotomía que existe entre lugares cerrados y abiertos a la hora de transmitir el virus. El riesgo es muy bajo en las actividades al aire libre, pero muy alto en reuniones de espacios cerrados como oficinas, lugares para servicios religiosos, cines o teatros. Algo que, digo yo, no hay que ser epidemiólogo, esto es de sentido común, que si estás en un lugar chico, en un lugar cerrado, con mucha gente, tenés más chance de contagiarte que si estás, por ejemplo, caminando o corriendo al aire libre, donde las chances uno cree que son mínimas. Los CTC analizaron las situaciones de vida en común más habituales y su riesgo potencial de transmisión, en el que la dicotomía interior-exterior, la ventilación del espacio de transmisión, la densidad total de personas de un mismo lugar y la duración de la exposición al virus son las principales variables a analizar. ¿Qué situaciones de vida en común más habituales se dan y el riesgo potencial de transmisión? Bueno, bajo riesgo, estar cerca de alguien guardando distancia de seguridad de 2 metros y si el límite de tiempo es inferior a 45 minutos. Esto cuando, por ejemplo, vas a hacer las compras, estás a 2 metros, la verdad que las chances de contagiarse son mínimas y casi inexistentes. Hablar con alguien cara a cara con mascarilla, si el límite es inferior a 4 minutos. Si uno está mucho tiempo cerca de una persona, va subiendo el riesgo. Caminar, correr o andar en bicicleta junto a alguien tiene riesgo casi cero y espacios bien ventilados con distancia de seguridad. Si estás en una plaza, en un ambiente, caminando, obviamente las chances son mínimas. ¿Riesgo medio? Las compras. Aunque se puede reducir a la baja si se limita el tiempo en la tienda y se exiguen unas estrictas medidas de higiene. Los CDC confirman que existe muy bajo riesgo de transmisión desde las superficies, ya sean orgánicas o artificiales, con la excepción de la propia piel humana. Esto quiere decir que las posibilidades de contraer la enfermedad son muy reducidas tras tocar objetos que haya usado una persona contagiada. Cualquiera de los elementos de un medio de transporte, un celular o pasamanos de un colectivo, tren o subte, picaporte de una puerta o el botón de un ascensor. ¿Qué cosas tienen alto riesgo? Bueno, los espacios interiores sin mucha ventilación, sobre todo si la exposición se extiende en el tiempo. Baños públicos, áreas comunes, alto riesgo de transmisión por aire, riesgo medio de transferencia por superficie. Y los restaurantes, aunque se puede reducir a riesgo medio al sentarse al aire libre, con distancia y desinfección de superficies comunes. ¿Qué cosas tienen muy alto riesgo? Bueno, también de sentido común. Lugares de trabajo o las escuelas, donde estás mucho tiempo con la otra persona. Fiestas o bodas, es típico esto. Te abrazás, te saludás, te das besos, bailás, saltás. Obviamente eso tiene un enorme riesgo. Redes de negocios, conferencias, donde hay mucha gente. Estadios, conciertos, cines, bueno, todo lo que tenga que ver con mucha gente conglomerada. La guía específica dice que la carga viral requerida para iniciar la enfermedad es de aproximadamente mil partículas virales. Esto hace que el virus que causa COVID-19 se propague de manera muy fácil y sostenida entre las personas. El CDC explica que la carga viral hace que esta enfermedad se esté propagando de manera más eficiente que la influenza, pero no tan eficientemente como el sarampión, que es altamente contagioso. Esto hay que aclararlo. Para tener una idea de cuándo puede producirse una transmisión y así reducir la exposición al riesgo de los ciudadanos, los CDC hacen un cálculo aproximado a cuántas partículas virales puede emitir una persona contagiada cuando interactúa con alguien que no está enfermo. La respiración normal tiene una carga aproximada de 20 BP por minuto, mientras que al hablar se lanzan aproximadamente 200 BP por minuto. En este momento yo estoy hablando, sería eso. Sin embargo, esta medida puede variar según el tono de voz, si una persona habla muy alto o incluso grita, la cantidad de partículas virales que expulsa por la boca puede ser mucho mayor inclusive. Desde un comienzo se alertó que las peores formas de transmitir COVID-19 es a través de dos de los síntomas más comunes de la enfermedad, toser o estornudar. Al toser expulsamos aproximadamente 200 millones de partículas virales, de las cuales una cantidad suficiente para posibilitar el contagio puede permanecer en el aire durante horas en un entorno con poca ventilación. Entonces el resultado también es similar cuando estornudamos. En resumen, el CDC asegura, basándose en esta evidencia científica, disponible que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona, aunque advierte que algunas personas sin síntomas pueden transmitir el virus. En cualquier caso, el centro estadounidense lanzó un aviso navegante sobre la mutabilidad de la información disponible sobre el coronavirus. Todavía estamos aprendiendo sobre cómo se propaga el virus y la gravedad de la enfermedad que causa. Insisto, desde el sentido común, un lugar abierto, distancia social, tenés muchísimas menos chances de contagiarte que en un lugar cerrado con mucha gente.